hola mi querido aries cómo estás tú cómo te va yo espero que te esté yendo súper bien mi nombre es carmen y esto es cómo te leo el tarot gratis entonces como siempre vamos a ver tú sabes que las energías van y vienen las energías se presentan en cualquier momento van y vienen y son energías que definitivamente pues tú terminas pues de poner el punto final a esto y la energía para ti en este momento es esta mira el 6 de bastos el 6 de bastos está indicando que hay alguien que puede estar llegando a tu vida en cualquier momento o estás esperando a alguien que llegue a tu vida hay alguien que te gusta hay alguien que de repente quisieras que entrar a tu vida hay alguien que le tienes el ojito puesto y quizás a lo mejor vamos a seguir viendo ahora más cartas para ver si esta persona en verdad entra o no entra a tu vida como debe ser pero quiero decir que definitivamente aquí lo que hay es un futuro o sea no es no estamos hablando de pasado por lo menos con esta carta no sino que la energía que para ti hay en este momento es la entrada quizás probablemente de una persona nueva una persona nueva que va a querer entrar por la puerta principal si eres tú una persona joven que estoy viendo porque parece ser que este es también una persona joven va a entrar como debe ser va a ir a conocer tu casa va a querer entrar a hablar con con tu familia se ve que es una personita que dentro de todo tiene las mejores de las intenciones y veo así que sí que quiere como decir entrar con la cabeza bien alto y por la puerta principal es un ganador esta persona en donde quiera que ha estado vamos a decir así ha dejado vamos a decir buena impresión entonces es alguien que no es tan pero tan digamos no no es joven yo diría que es una persona que inclusive puede estar llegando apenas a los 30 años también te lo voy a decir y puedo estar entonces leyéndole yo quizás a alguien joven o bueno mira ahí en una diferencia de cinco años que tú le lleves o que te lleve cinco años aproximadamente pero si veo que es una personita que quiere impresionarte a lo bien una persona que quiere impresionarte una persona que definitivamente puede dar los mejores de los frutos claro por supuesto que todos tenemos defectos y uno nunca sabe pues como cómo va cómo va a desarrollarse esta ley está esta esta relación pero hasta ahora veo que la persona si bien valdría la pena por lo menos intentarlo yo no sé si le conoces o no le conoces aún pero lo cierto es que hay para ti o se presenta para ti mi querido y adorado aries una persona de esta naturaleza vamos a ver puede ser que puede ser que puede ser que sea hijo de fuego yo puedo estar diciendo que puede ser un leo como puede ser un aries como puede ser un sagitario vamos pues entonces mi querido aries que otra cosita más te pueden decir las cartas vamos a ver aquí que más que más que más que más que más vaya pues hay una decisión que se va a tomar definitivamente uy mira esto cómo está no esto está maravilloso esto está de muerte lenta mi querido y adorado aries es definitivamente aquí una decisión que se va a tomar alguien va a tomar la decisión definitivamente hay muchísimo sol aquí va a haber una gran compenetración en esta situación tanto de tu parte como de la parte de esa persona déjame decirte yo diría que las cosas tampoco se van a hacer tan rápidas son lentas pero yo aquí también veo mucho cuestión de pensamiento yo estoy viendo aquí mucho como de analizar de digamos de poner primero la mente antes que el corazón estoy viendo acá yo esta situación pero si mira no te preocupes yo creo que hay alguien que definitivamente vino yo no sé si eres tú que tuvo un mal sabor de boca quizás hace poco y tú necesitas quizás a lo mejor como analizar un poco antes de entrar de nuevo en una relación pero si veo que esta persona definitivamente te veo más bien a ti mi querido aries como muy temeroso o muy temerosa como dándote miedo a volver otra vez a enamorarte pareciera ser que te da miedo volver otra vez a caer y que te vuelvan a dar otra vez en la herida y que te la vuelvan a hacer sangrar no te preocupes si no has terminado de sanar lo mejor y lo ideal sería que primero terminaras de cicatrizar esas heridas pero de que viene alguien nuevo viene así que yo diría el tarot diría y la la digamos el consejo que te dan tus guías es que no pierdas el tiempo si hay alguien atrás que estás esperando si hay algo por allá atrás que no te está dejando todavía terminar de descansar es necesario que le pongas fin a esto es necesario que de una buena vez tú termines tú termines de salir de esto sí que te lo digo que hay decisiones que vienen hay muchísimas decisiones de amor que vienen para ti pero tú necesitas terminar con todo lo que está pasando con todo lo que puedas tener a tu alrededor que no te deje consolidar con esta persona porque si bien valdría la pena darle una oportunidad a esta persona y dártela tú también mira la última carta que sale y dártela tú también veo que si vuelve y digo el tarot te recomienda si todavía no estás listo o lista necesitas apurarte un poco yo diría porque a veces hay oportunidades en la vida que a lo mejor se presenta una vez y ya después no más entonces trata de salir de donde estás porque lo que viene para ti es algo nuevo lo que quiero decir entonces bien bien valdría la pena pues soltar lo que tienes que si de repente esa persona cambia las energías digamos cambia la forma de las nubes y la energía cambia y vendría esa persona de nuevo del pasado ok ya veríamos entonces qué pasaría cómo estás tú sentimentalmente para ese momento pero no debes desaprovechar quizás oportunidades porque uno nunca sabe eso sí ser honesto con esa persona y contigo mismo o contigo misma si de verdad ya todavía estás en ese duelo entonces lo mejor es que pares allí y no o sea no acepte ningún otro tipo de relación si yo diría que sería bien bueno mi recomendación la recomendación de tus guías y de los ángeles es que te apresures a sacar y a salir de eso de eso que tienes ahí atrás de todo ese ese pasado de sacar de tu corazón todas esas cositas que tienes porque hay alguien que sí podría valer la pena sí que te lo digo un 6 de bastos es una persona joven una persona que viene como que como como decir con ilusiones y bien valdría la pena así que yo no sé ahí te lo dejo mi querido y adorado aries nos estaremos viendo en una próxima lectura y por favor déjame sacar aquí unas carticas de estas quiero sacar aquí unas carticas de los ángeles a ver qué otra cosita nos dicen si que te lo digo vuelvo y repito es necesario tomar decisiones si un sol muy radiante si me parecería así que tendrías que tomar esa decisión ya deja ese llanto y esa preocupación ya lo pasado pasó ya lo pasado pisado ya lo que viene para ti es algo diferente vamos tres cartas una dos y tres oye que te cuento mira mi querido te lo digo acá mira esto para animarte en los próximos meses esto puede estar sucediendo que te que que reacciones ante esto por favor y que viene un que un compromiso así que que te puedo yo decir mi querido y adorado aries a levantar esa cara ya deja ese malestar viene para ti algo maravilloso y si tú no abres esos caminos esa gente o esa persona que va a venir se va a encontrar que está perdida aunque ponga su gps en su carruaje se va a encontrar perdida porque todo tiene está lleno de maleza está llena de de arbustos está llena de ramas secas tú necesitas limpiar todo eso para que esa persona encuentre el camino porque esa persona viene como quien dice con su corona de laureles a querer brindártela pero olvídate si tú sabes que uno escribe su historia y si tú no terminas de sacar todo eso esa persona de repente no encuentra el camino y sigue derecho si que te lo digo compruébalo nos estamos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo bye bye